Los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar la esférica danza su loca pirueta, la hinchada del ira caldeándose al sol y a músculo y nervios sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol de pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando a un fiel la toma un ágil, libera un hombre, ya las tribunas están de pie empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón gol en el aire, gol argentino y a la criolla nace un campeón la estrella del fútbol rutina en el plata nació en un potrero de un pie sin botín de un pibe la huchita, de un barrio de lata, por eso el suburbio yo te ando en un tín el mundo te aclara campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal un hurra esos crack que te dieron honores, silencio muchachos por los que no están gol en el aire, gol argentino y a la criolla nace un campeón sonrisa el el